Bueno, pues hemos acogido con mucha satisfacción el que el Gobierno Central no haya permitido a Motril y a la provincia de Granada pasar a la fase 3. Ya vamos cada vez, vamos viendo que el final del túnel va llegando y que Motril poco a poco va reactivando su economía. Es muy importante esta decisión que se ha adoptado de que pase a fase 3 junto con el resto de la comunidad andaluza, porque ya se permite la libertad de movimiento entre comunidades autónomas y es muy importante. Este Motril ya estamos trabajando para que sea ese centro comercial que queremos, no solo a nivel provincial, sino que incluso de las personas que vienen de fuera, que tienen Motril como sitio para pasar su día de descanso, para veranear, es muy importante que ya empiecen a venir, porque eso conlleva que gasten en Motril, que salgan en Motril y que pasen en Motril, al margen de todas esas restricciones que con el hecho de pasar a fase 3 ya se van levantando. Y yo creo que es importante que Motril poco a poco empiece a volver a la normalidad.